En el vídeo de hoy os enseñaremos una rutina fácil para el cuidado de manos de los hombres. Las manos de un hombre son una de las partes de su cuerpo a través de las cuales se transmite masculinidad. A veces el lenguaje no verbal hace que las manos tengan un papel muy importante nuestras conversaciones y debemos cuidar su imagen. Empezaremos por lo básico, manos limpias. Lo ideal es cuidar las uñas después de la ducha o del baño para tenerlas limpias y que el cuidado sea efectivo. Una vez bien limpias las manos y las uñas, es hora de cortar las uñas con el tradicional cortaúñas, siguiendo la forma natural de los dedos. Es importante no dejarlas muy largas ya que da sensación de dejadez, ni cortarlas al extremo porque parecerá que nos las comemos. Un término medio es el adecuado. A continuación debemos limar los bordes irregulares. Si tus uñas son débiles puedes utilizar una lima de cartón. Si son más robustas lo ideal es una lima de fibra de vidrio. Recuerda, siempre limar en el mismo sentido para evitar la formación de astillas o de capas de las uñas. Es muy importante favorecer el crecimiento de las uñas. Por ello, se deben cuidar las cutículas. Al haber salido de la ducha o acabar de lavarnos las manos, la piel estará reblandecida y podrás empujarlas suavemente con un palito de naranja o empuja cutículas. Por último, y uno de los pasos más importantes, debes hidratar muy bien tus manos a diario, antes del trabajo y antes de acostarte. Así evitarás durezas y grietas y tus manos no parecerán ásperas o secas. Recomendamos la crema neutrógena concentrada para manos. Ideal para tener las manos y las uñas hidratadas todo el día. Con estos sencillos pasos y un mantenimiento quincenal, luciréis manos cuidadas y suaves que os servirán para lucir esta imagen cuidada de hombre del siglo XXI. Si tenéis alguna duda sobre este vídeo, podéis dejar vuestro comentario o contactar con nosotros en www.perfumesclub.com.